Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 si será elginato Con cuban reflex Con ya, con ya, con ya, con ya Hey yo, oh, oh Gente pa' que baile, pa' que goce Este es mi vlog Pa' darte la gomo eh Y vengo con los cubanflex Uh, 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 uh Me tienes loco Si tú quieres que yo baile Que yo jose pues toma Si tú quieres que te guayes Muévete Pegadito a la pared Pegadito a la pared Muévete Si tú quieres que te guayes Muévete Pegadito a la pared Pegadito a la pared Muévete Pegadito a la pared